la información en vivo. Buenos días Alicia, Juan Carlos, y efectivamente todos conocemos los rostros que se encuentran frente a una pantalla, sin embargo no saben que detrás de una cámara también existe no solo un gran, un excelente profesional, sino también una gran persona, y es el caso de Luis García, quien fue, como ya lo dijo Juan Carlos, cobardemente agredido durante la comisión del pasado jueves en la parada. Ahora nos encontramos en la clínica Mesón de Santé, al lado de Luis García, para poder preguntarle cómo fue lo que sucedió, primero, buenos días, y mostrarte nuestro reconocimiento y respeto ante tu trabajo, cómo sucedieron las cosas. Bueno, como todos, llegué al punto y la verdad no sabía menos la dimensión que lo que estaba la situación, entonces cuando llego, lo único que diviso es a Chuto de Canal N, y lo único que le dije fue para estar juntos, para cuidarnos, porque ya estábamos casi envueltos en medio de los dos bandos, tanto de la policía como los bandilleros, la cosa ha sido que la policía montada arremete, hace dos arremetidas, igual retroceden, en la tercera que retroceden ya los vándalos se habían puesto en las intersecciones de Gamarra y los estaban esperando con piedras, palos, ¿no? Es donde pasa la cabería y derriban a dos, ¿no? Uno cae cerca a mí, este policía este que se ve, que recién estoy viendo yo, cae parado, pero igual lo agreden, lo tumban, pero cae más consciente, el otro que cae sí se estrella contra el muro del tren eléctrico, entonces ya cae inconsciente. Entonces, al ver esto, vimos que ya lo estaban rematando, se lo fueron encima y comenzaron a rematarlo, ¿no? Entonces, este, con Chuto, por instinto humano, no sé, nos olvidamos de todo el peligro y nos acercamos a gritarle que ya lo dejaran, ¿no? Y gritábamos que por favor ya déjenlo, déjenlo, ya no lo, no lo, que no lo toquen, por favor. Y parece que uno de ellos reaccionó, entonces se los llevó y ahí los dos con Chuto optamos en jalarlo. Es donde ya la policía nos viene a ayudar y, este, nos ayuda y lo ponen en un recado de a su compañero y entonces cuando vemos ya la turba se nos venía encima de nuevo y volteó y ya no estaba Chuto. Lo único que hice fue pegado a mi derecha y es donde la turba viene y ya vienen como 40 hacia mí, ¿no? Entonces, este, me tumbaron, me agazapé para protegerme, mi equipo y yo, pero igual, este, recibía golpes por todos lados, he estado, este, consciente en todo momento, pero con mucho miedo, pero igual, este, quería, tenía, tenía en ese momento, tuve bastante serenidad por lo que me estaba, me estaba en el libro, ¿no? No sé en qué momento aparece una señora y es la que me ayuda un poco, pero en ese momento, recién ayer conversando con mi reportero, Dean, él también estaba, pero no podía ser tanto porque eran como 40, 30 personas, ¿no? Y, aparte, si él se identificaba también y podía sufrir la agresión de estos. Es donde aparecen dos guachimanes o dos de seguridad de gamarra y uno me levanta, es donde me levanta y yo corro, 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 corro y ahí lo vi de nuevo a Dean, pero, este, lo volví a perder y es donde uno agarra, me mete una patada y yo salgo a estrellarme con el parabrisas de un carro. Bueno, es terrible, en realidad, lo que Lucho nos está contando. Lucho, no sé si me escuchas, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, sí te escucho, Alicia. Lucho, ¿qué tal? De verdad que es un gusto verte esta mañana y quiero que, mientras tú de verdad nos relatabas todo lo vivido, tenemos en imágenes, no sé si tú lo estás viendo, el momento en que te agreden, el momento en el que te encierran y te arrinconan a un lado, el que está con ese polo medio naranja sosteniendo su cámara es Lucho y miren los vándalos como lo jalonean, ¿no? Y hay otros que de alguna manera lo protegen y lo ayudan a salir, pero él está totalmente, miren, justamente él trata de pegarse a la pared, ¿verdad? Juan Carlos, como para poder defender su cámara también. Y miren cómo lo arrinconan todos, lo rodean. ¿En qué momento, Lucho, cómo estás? Mi solidaridad completa contigo, ¿cómo estás, hermano? ¿En qué momento es el que te dan el botellazo ese que te llega a dañar la oreja? No lo podemos ver en pantalla. No fue botellazo, es que a la hora que me rodean, me tumban. Como te digo, hay una señora que me ayuda. Dean estaba ahí, dice, en ese momento, porque no lo vi. No es que eran como 40. Ahí ya estabas herido, ¿no? Lucho. Ya está herido, ya. Es que cuando yo corro a... El seguridad me levanta, corro. Ahí está tu carro. Y me seguían persiguiendo. Es donde uno me mete una patada y yo me estrello contra el parabrisas de un carro. Entonces es donde yo pongo el lado, porque la cámara tenía en la mano, entonces pongo el lado derecho. Era mi rostro, preferí que se dañara mi lado derecho de la cabeza, ¿no? Es donde yo ahí me cerciano en la parte de la oreja. Bueno, en las imágenes se ve clarísimo que estás en el piso, que todos ellos te rodean y que te golpean. Sí, hasta incluso ya herido. Lo único que la tenía es ponerle mi mano, porque la oreja la tenía acercionada. Me pegué mi mano derecha y mi cámara a la izquierda y seguí corriendo. Entonces ahí lo doy, me vuelvo a ayudar y en ese momento ya aparece en mi unidad móvil y donde sobre la marcha me trepo al carro para ponerme en mi reguardo, ¿no? ¿Y cómo estás ahora, Lucho? Sabemos que te han operado, que estás en recuperación, pero ¿cuál es el estado real de salud en el que te encuentras? Bueno, hasta cuando llegué era bastante desfavorable porque había pasado mucho tiempo, el órgano estaba, como digo, un 80% acercionado. No había mucha esperanza de que mi oreja se salvara, pero con los cuidados del doctor y la medicación que estoy tomando, ayer tuve la primera curación y está bastante favorable, ¿no? Esperamos que siga así, mi cuerpo evolucione, no rechace la herida y bueno, dejarlo en las manos del doctor que me está atendiendo, el doctor Pacheco, el cirujano plástico. Ok, Luchito, te mandamos de aquí un gran abrazo. Nosotros hemos trabajado juntos durante bastantes meses, sabemos de tu gran profesionalismo y esperemos de tu pronta recuperación. Sí, Lucho, de verdad que de aquí yo te mando un beso inmenso, también hemos trabajado juntos, incluso en otro canal donde hemos pasado muchas cosas y de verdad que espero que te recuperes muy pronto y esto de alguna manera nos hace evidenciar y para que los televidentes vean, ¿no? Que el trabajo del periodista también a veces es un poco arriesgado y nosotros, por la pasión que le tenemos a nuestro trabajo, a veces no nos damos cuenta que estamos en medio del peligro y creo que eso es lo que pasó con Lucho, que es un excelente camarógrafo. Lucho, desde aquí entonces nuestra solidaridad y además resaltar de que en medio del trabajo, de que estaban en medio de la turba, intentaron rescatar el cuerpo del policía. Entonces ahí también nos lleva un reconocimiento a Luis Corrales, el otro camarógrafo de Canal N, que incluso en sus imágenes se podía ver esta actitud, ¿verdad? Sí, conchuto. Ayer vino a verme y la verdad estaba preocupado por él y bueno, está bien y también me contó que el policía está bastante mejor. Sí, él está bien, el policía también está bien, gracias a ustedes, ahora le toca recuperarte de a ti para que también estés bien, te mandamos un abrazote. Ok, gracias, gracias a ustedes. Cuídate, un beso. Gracias. Después de este valioso testimonio nos vamos a la pausa. Así es, ¿y qué tenemos?